todo el detalle ya que se aplasta muy fácil sinceramente una pena pero bueno es lo que hay al final los materiales elegidos aplasta muy fácil pero por todos los lados y bueno podéis apreciar que sí ya es lo que hay para usted te la voy a recomendar pero al final tendríamos todos los recortes perfectos las tres rayas bastante bien recortadas junto a lo que viene siendo donde no tiene grosor podéis apreciar que no tiene para nada grosor y en la parte del talón algo más tampoco hay mucho que recalcar aquí para que apreciéis la plantilla bastante top la tela es de lo mejorcito que vais a ver la verdad que en una plantilla muy contento en este aspecto sí bastante top sinceramente muy chula muy chula los primeros en mi canal casa nova sneakers tu canal de confianza zapatillón a la vista adidas especial muy top este par muy bonito se verá que a mucha gente a lo mejor no le gusta pero yo traigo las novedades y cajita normal y corriente junto a lo que viene siendo las etiquetas para que las podáis apreciar ahí está y en la caja de descripción igualmente la tenéis y así vendría el par bastante top muy chulo muy contento de traerlos este par pero la gamuza hombre algo delicada sí la gamuza es algo delicada pero por lo menos espero que podáis apreciar los detalles y los colores bastante top muy chulas y muy muy ponibles en cuanto a los pegamentos algo podemos apreciar realmente así se nota bastante los pegamentos pero bueno tampoco es algo negativo se camufla más o menos bien para que si lo veis de cerca pues se nota bastante en este par derecho más o menos lo mismo o sea la misma tónica general en cuanto a lo que traería el par algo mal veríamos en esta parte de atrás como algo de litos y tal no sé comentadme qué os parece este par de primeras y luego vendría pues los papeles normales y corrientes y luego un protector en la lengüeta por demás no hay mucho misterio más aquí y ahora sí dentro vídeo bien pues comenzamos con la primera etiqueta la gamuza se va a desprender bueno va a soltar lo suyo y demás no al final la gamuza es lo que tiene es una pena pero bueno por lo menos yo lo recalco y lo dejo por ahí comentaros aquí sería el par para que lo busquéis las medidas y demás y algo importante si no lleva plástico es importante recalcar aquí porque yo estoy muy contento de comentaros eso tela y gamuza en este aspecto ya está bueno el cuerecito pero bueno si comienzo la review con los cordones de muy buena calidad los podemos encontrar en la ser max 1 en las dow low en muchas adidas con lo cual un 10 bajo mi punto de vista ya que como podéis apreciar no se va a desilar fácil un acierto bajo obviamente mi punto de vista y bajo el tuyo así que de lujo y que combina bastante bien a la perfección con este par con el azulito con el rosa bastante chulo comentadme qué os parece pero bueno no hay mucho misterio aquí un 10 de cordones y a los materiales importante recalcar aquí esta parte del medio donde tendríamos el especial no está impreso para el fondo una pena porque a lo mejor lo más seguro es que se borre tendríamos todos los recortes perfectos las tres rayas bastante bien recortadas junto a lo que viene siendo en la punta tendríamos el semicírculo característico de las especias al jamba adidas y demás para que veáis la lengüeta más detenidamente comentaros que está de lujo bastante top me gusta mucho obviamente la tela pero el recorte como tal no y luego la gamuza ya sabéis que no me convence del todo porque luego también comentaros que no está reforzado por esta parte de arriba una pena bajo mi punto de vista pero bueno por lo menos también veis la parte de atrás que los materiales pues la verdad que la tela sin más no me gustan nada y luego dejando de lado eso la parte de la plantilla os quisiera mostrar la suelecita bastante chula bien correcta al final lo normal y corriente no tiene mucho misterio lo apreciáis todo al detalle y obviamente voy a pasar a las arrugas arrugas donde tendríamos lo que viene es una horma bastante lamentable sin más una de plástico mucho pero muchísimo mejor y nada vamos a ver qué tal se desenvuelve en los pliegues este par espero que podáis apreciar todo el detalle ya que se aplasta muy fácil sinceramente una pena pero bueno es lo que hay al final los materiales elegidos aplasta muy fácil pero por todos los lados y bueno podéis apreciar que sí ya es lo que hay para enseñar te la voy a recomendar pero al final lo que veis en pantalla es lo que realmente es el par o sea literalmente no puedo hacer mucha cosa hacer así ya está pero es que se aplasta muy fácil lo más seguro es que esta parte de aquí esté un poco más deteriorada con el tiempo se aplasta bastante fácil por la punta no tanto con lo cual recalcar eso vale tengáis eso en cuenta que bueno al final se aplasta bastante fácil la verdad que lamentable pero bueno una pena bajo mi punto de vista dejando de lado eso al final otros juzgáis donde yo hago las pruebas y tal y la verdad es que no me convence prácticamente nada una pena bajo mi punto de vista pero bueno al final vosotros juzgáis yo te la recomiendo para usuario pero bueno al final podéis apreciar que se aplasta muy fácil muy endeble pero por el precio y tal tampoco me quejo mucho al final esta parte de aquí es algo más endeble entonces no me convence del todo la parte de la punta así pero bueno dejando de lado eso la parte de dentro importante recalcar aquí donde no tiene grosor podéis apreciar que no tiene para nada grosor y en la parte del talón algo más tampoco hay mucho que recalcar aquí para repisto para sentencia y poquito más respecto a eso porque va a pasar la parte de dentro con una ergonomía y materiales reciclados en esta plantilla bastante top más luego la tela para que apreciéis la plantilla bastante top la tela es de lo mejorcito que vais a ver la verdad que en una plantilla muy contento en este aspecto sí bastante top sinceramente muy chula muy chula y luego la ergonomía que tendríamos por aquí se nota bastante junto a su grosor comentadme que os parece este par bastante chulo porque va a pasar la silla al on fit zapatilla bastante bonita y aquí rápidamente para que podáis apreciar el on fit vuestra tela habitual o 0.5 más podéis bajar 0.5 menos pero realmente es un par ponivalente como a las dos low así que tu tela habitual y te olvidas espero que te haya gustado el vídeo dale a like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo puede ver ya que mi meta este año es llegar a los 6 mil suscriptores muchas gracias por el apoyo si puedes formar parte del canal una pequeña suscripción o mayor tenéis detallado pues sería en el canal cualquier duda cuestión me da preguntas muchas gracias y chao un saludo Gracias por ver el video.